...hotel Intercontinental Medellín. A 10 minutos del aeropuerto Olaya Herrera y a 45 minutos del terminal aéreo José María Córdoba, se ubica sobre una colina con vista a la ciudad. El Hotel Intercontinental posee una infraestructura hotelera de vanguardia para hacer de sus convenciones y eventos una exitosa experiencia. Rodeado de jardines, con una amplia zona de parqueo, múltiples vías de acceso y la especial atención de la gente intercontinental. Y la posibilidad de disfrutar de todas sus áreas públicas. Sus invitados, extranjeros o de otras ciudades del país, tienen a su disposición 294 habitaciones, con todas las comodidades y el toque especial del estilo intercontinental. Es el único hotel en la ciudad con 55 suites entre sus 294 habitaciones. Estas experiencias están pasando aquí para usted, 365 veces al año, en el mejor hotel de la ciudad de Medellín y uno de los mejores del continente según miles de viajeros internacionales frecuentes. En una ciudad que tiene todo para ofrecer, pero especialmente una afectuosa y sincera acogida. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.